Si hubiese alguien aquí en el panel que se dijera nazi, tuviera el símbolo, que a mí me parecería impresentable, porque me parece impresentable, diríamos, ¿cómo va a haber un nazi aquí? Entonces el nazi diría, bueno, pero es que los nazis en Chile nunca han matado a nadie. Entonces yo lo miraría y le dije, pero, ¿cómo te vas a llamar nazi? Es impresentable. Es exactamente lo mismo, querido. Tú te llamas comunista, usas la hoja y el martillo, y con eso, y perdóname, pero los nazis en relación a los comunistas son de tete, querido. Ustedes llevan 150 millones y no lo escribí yo, lo escribieron estructuralistas, socialistas, franceses. No voy a competir quién tiene más muerto, Magdalena. No hay negacionismo.